¡Epa! Era fin de semana bailaba negra la multitud Todo estaba normal en la pista central Junto a las marquesinas estaba sola María José Siendo dulce y fatal su belleza mortal De pronto se le acerca un caballero Bailamos y del brazo la tomó Ella le contestó yo no quiero Él tomó una daga y sin piedad se la enterró Una y una en una, las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría, me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte porque me despreciaste Este es algo que jamás entenderé Ah, si lo has querido, no sé que te has querido Ya sabes como soy María José ¡Háganse para un lado! Allá está muerta María José Junto a ella quedó el hombre que la mató Ella cayó primero, el caballero cayó después Con el mismo punzón se partió el corazón Una y una en una, las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría, me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte porque me despreciaste Este es algo que jamás entenderé Ah, si lo has querido, no sé que te has creído Ya sabes como soy María José Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debe caer Debe caer Debemos conversar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú no comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared Que no me deja verte Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Que no se para siempre Entiendas Cuánto te quiero Cuánto te quiero Tú Tú Que renunciaste Te necesito Te necesito No Besar Volverme Volverme a enamorar A enamorar A enamorar Te necesito Era todo Era todo por seguirme A mí No 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 Te никак No No En el vacío que mi vida ves Cómo quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar Por ser mi luz, por ser mi estrella sin mirar Mi diar de sol, ay, 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 amor Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Por ser mi luz, por ser mi estrella sin mirar Mi diar de sol, ay, 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 mi amor Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Dulzura de carmín, me puede enloquecer Loca de amor, que sabe querer, wow, 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 wow Y si se va de mí, lleva mi corazón Ella es fuego y yo soy pasión Por ser mi luz, por ser mi estrella sin mirar Mi diar de sol, ay, 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 mi amor Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desemboca en el cuerpo mío Si no te vas un minuto, amor, me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma hay un cielo azul Ay, se refleja en tu juventud Deseo la dicha de aquel que te ame por vez primera Ay, que lindo fuera El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Qué dolor Esto que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada Que de mí te vas Yo no sé Por qué me dijiste tantas palabras Tan falsas que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y roto el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y lleno de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Que dolor Esto que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada Que de mí te vas Yo no sé Por qué me dijiste tantas palabras Tan falsas que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y roto el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y lleno de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón En una celda un prisionero así cantaba Una canción de dolor Para sus penas de amor Todas las noches a los guardias despertaba Con esa triste canción Nacida del corazón Dicen que tuvo un amor Que un mal actor le arrebató Y se volvió criminal Porque al traidor lo asesinó Y a su novia querida Le perdonó la vida Y desde entonces así Esta canción siempre cantó Nenita, niña bonita ¿Por qué te burlas de mí, mi muchachita? Nenita, mi muñequita ¿Por qué si todo te di, mi chiquilla bonita? En una noche tan helada, tan helada Cuando el invierno cayó Cuando el invierno cayó El prisionero enfermó Entre la fiebre suplicaba, suplicaba Que no dejaran salir Y con su novia morir Entre sollozos de amor Al expirar triste cantó Aquella vieja canción Que en la prisión él escribió Nenita, niña bonita ¿Por qué te burlas de mí, mi muchachita? Nenita, mi muñequita ¿Por qué si todo te di, mi chiquilla bonita? Nenita, niña bonita ¿Por qué te burlas de mí, mi muchachita? Nenita, mi muñequita ¿Por qué si todo te di, mi chiquilla bonita? Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como sedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Música Esa chica, esa chica Tiene un movimiento Que me enloquece, que me estremece Cuando la veo caminar Esa chica, esa chica Tiene un bello cuerpo Que a mí me hace alucinarme Cuando me viene a compensar Música Que bonitos ojos tienes Ay mi vida, mujer hermosa Ay muñeca, no te marches De mi lado, que mi alma destroza Tus boquita son dos pétalos Música 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 No me dejes sin tus labios Tú eres mía Gracias caprichosa Música Cuando te hablen de mí Y el orgullo te duela Sé que vas a decirles Que ya ni me recuerdas Que no existo en tu vida Que soy un fracasado Que tú vives feliz Y que me has olvidado Pero a mí no me engañas Te conozco y bien sabes Que no ha muerto el ayer El amor que inventamos Lo llevamos tatuado En el alma y la piel Pero a mí no me engañas Y aunque digas mil cosas No te voy a creer Me lo dice tu cara Y esa triste mirada Que deseas volver Música Que te han visto llorar Me han llegado Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Me pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides de frisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y no paga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuanto pueda Que daría cuanto pueda Por volver a empezar Música Tengo celos Amor Yo tengo celos Si tus ojos Café Ya no me miran Cuando dices Que vas con una amiga Y me dejas Esperando todo el día Tengo celos Amor Yo tengo celos Si tu boca sensual Ya no me besa Cuando dices Que ahora estás cansada Y me pides Que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y me hago daño Lo sé Pobre mi amor Que por tu amor Enloquece Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero eso es algo Que llevo dentro Muy dentro de mí Pero eso es algo Que llevo dentro Muy dentro de mí Tengo celos Amor Yo tengo celos Si tu boca sensual Ya no me besa Ya no me besa Cuando dices Que ahora estás cansada Y me pides Que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y me hago daño Lo sé Pobre mi amor Que por tu amor Enloquece Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero eso es algo Que llevo dentro Muy dentro de mí Pero eso es algo Que llevo dentro Muy dentro de mí En el silencio De la noche Tu voz Se escucha Como el mar Como esas olas Que golpean Mi corazón De arena Y de sal Cuando en las aguas Lo interno Es como Entrar en la verdad De tu Ternura De muchacha Que junto A la marea Está Mi amor Mi amor Mi amor Es como un navegante Que a la deriva Siempre está Se acerca A la orilla A verte A hacerte El amor Y se va Mi amor Mi amor Es como un navegante Es como un navegante Que a la deriva Siempre está Se acerca A la orilla A verte Para hacerte Para hacerte El amor Y se va A la orilla Aún no alcanzo a comprender Que tú estés aquí a mi lado Y pensar Y pensar Que en esta vida Para mí Eras un sueño Y a pesar De haber Sufrido Tanto tiempo Por tu amor Hoy te tengo Hoy te tengo Y solo vivo Para darte Mi calor Hoy tan solo A Dios le pido Que nunca me vaya A faltar Este amor Que yo esperaba Y que ahora Es realidad Yo soy Soy el que te cruza Por las noches Yo soy el que te canta En tu balcón Yo soy el que te mira En la ventana Yo soy tu fiel amante Adorador Yo soy el que te cruza Por las noches Yo soy el que te dice Siempre ven Nunca olvido Tus afectos Tu ternura Tu alegría Y tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana Tal vez Tú te arrepientes Y me dices Que ya todo Termino Yo buscaré Entonces Las estrellas Y a ellas Y a ellas Yo les cantaré Yo soy el que te cruza Por las noches Yo soy el que te dice Que siempre ven Que siempre ven Tus afectos Y si mañana Y si mañana Tal vez Te arrepientes Y me dices Que ya todo Termino Yo buscaré Entonces Las estrellas Y a ellas Yo les cantaré Basta ya de mi Mentiras Diciendo que tú me quieres Mentiras Nada más Basta ya de mentiras Diciendo que tú me quieres Mentiras Nada más Porque pasa el tiempo Cuando menos lo pienses Estarás muy solita Y no tendrás Mi amor Porque pasa el tiempo Cuando menos lo pienses Estarás muy solita Y no tendrás Mi amor Decídete 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 Dame tu cariño Por favor Decídete Decídete Tu indecisión Me hace sufrir Decídete Decídete Dame tu cariño Por favor Decídete Decídete Tu indecisión Me hace sufrir En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno que dan ganas de probar Como puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar Y fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti que yo no hable No soy nadie sin tu amor, mon amor, mi bien mafra Yo no sé ¿Qué ocultas en tus intenciones al pedir perdón? Yo no sé Si es cierto el arrepentimiento de tu corazón Yo no sé Si tú querías que sufriera con tu proceder Yo no sé Si estaba escrito que el arrepentimiento no podía ser Pero estoy seguro que no ha sido por mí Hace tiempo que lo presentí Falsedad En casi todas tus promesas solo hay falsedad Falsedad Fijiendo que eres el consuelo de mi corazón Mentiras nada más Mentiras nada más En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad Falsedad Con ella has destruido toda mi felicidad Música 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 Cuanto quisiera que fueras Como antes de perderte a ti Pero tengo la fe sincera De volver a verte junto a mí Cuanto quisiera que fueras Como antes de perderte a ti Pero tengo la fe sincera De volver a verte junto a mí Si un día te marchaste Si un día me olvidaste Si un día me dijiste Que todo había acabado Porque no podía haber Un día que tú vuelvas Un día que me digas Perdón, me he equivocado Si un día te marchaste Si un día me olvidaste Si un día me dijiste Que todo había acabado Porque no podía haber Un día que tú vuelvas Un día que me digas Perdón, me he equivocado Yo tengo la fe sincera Que vuelves a mí Yo tengo Yo tengo La fe, la fe sincera Que vuelves a mí Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Dame la fe sincera Que vuelves a mí Yo tengo Yo tengo Dame la fe sincera Que vuelves a mí Ahí va, Chodo Ahí va, Chodo Sí Como quisiera Tenerte mi amor Como quisiera ser El Dios del amor Llevarte al Olimpo Para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Que lo compra todo Ojalá que un día Encuentes el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Como yo he sufrido No te dejes engañar Corazón El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Otro coñac para la mesa Dieciocho Un mozo grita Cada instante En este bar La gente cree Que lo pide Algún borracho Y la sorpresa Del momento Es general En esa mesa Está bebiendo Una muchacha Es otra historia De amor Y decepción Tiemblan sus manos Porque no está Acostumbrada Y le pone equivocada Un disfraz al corazón Tiemblan sus manos Tiemblan sus manos Porque no está acostumbrada Y le pone equivocada Un disfraz al corazón En cada gota de su llanto Hay un astillo Y su pañuelo Está mojado en falsedad Y así entre copas Cigarrillos y botellas Es el juguete Del bullicio De aquel bar Sale a la calle Y los hombres Al acecho Quieren comprarle Sus besos Su amistad Porque la vieron En la mesa Dieciocho Quemar su vida Y su personalidad Ay, como sufro Al recordar Que me quisiste Hasta el final Y sin embargo Me alejé Sin darme cuenta De este amor Que hoy en mi vida Es dolor Quisiera verte Una vez más Para decirte La verdad Y si perdonas Mi maldad Yo sé que aún Puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera Verte ahora Para decirte Lo que siento Que sin tu amor Me estoy muriendo Y en tus recuerdos Me sostengo Decirte Que te necesito Que quiero regresar Contigo Que mi alma Ya no encuentra Alivio Ay, como sufro Al recordar Sentí llorar En mi puerta No quise abrir Por no sufrir Sentí llorar En mi puerta No quise abrir Por no sufrir Cigarrillo Que se apague No lo vuelvas a encender Cigarrillo Cigarrillo Que se apague No lo vuelvas a encender Mi mujer Que se te vaya No la vuelvas a querer Mi mujer Que se te vaya No la vuelvas a querer Mereces algo mejor Mereces algo mejor No más te estoy lastimando Yo siempre fui Yo siempre fui de lo peor Nacido y criado En el pando No tengo ya salvación Ya no hagas más sacrificios Yo soy de buen corazón Pero reparto mi amor Y tengo todos los vicios Que diera por llegar A casa Poder cuidar A los pequeños Charlar con la mujer Amada Como hacen los maridos Buenos Gozar de la quietud Del nido Rodeado de mis familiares En cambio yo en las noches vivo Vagando y recorriendo 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 No más te estoy lastimando Que diera por llegar A casa, poder cuidar a los pequeños, charlar con la mujer amada, como hacen los maridos buenos. Gozar de la quietud del nido, rodeado de mis familiares, en cambio yo en las noches vivo, vagando y recorriendo bares. No tengo ya salvación, ya no hagas más sacrificios, yo soy de buen corazón pero reparto mi amor y tengo todos los vicios. Gracias por ver el video.